Hola, yo soy Vicky Rolón, soy cantante y guitarrista. Hola, mi nombre es Dani Zarate y soy cantante y guitarrista de la banda. Estamos desde el 2019, luego llegó la pandemia y entonces ahí como que tuvimos un periodo de pausa y en el 2021 ya retomamos con el proyecto. 2021 retomamos, bien, bien, con los shows sin parar ya hasta ahora. De repente costó un poquito después de la pandemia, pero ya en el 2022 ya estuvimos a full con el tema de los covers y ahora vamos a intentar con los temas propios. Lo más difícil que vemos es lanzar temas propios, hacer la promoción, costear el videoclip, la grabación. En principio a mí me costó un poco eso porque mi familia como que tanto no veía que yo tenga futuro como cantante. Yo soy de Mauricio de Setroche y vine a Asunción para seguir mis sueños y acá estoy trabajando en la música full. En mi caso siempre tuve el apoyo de mis padres, por suerte, ¿verdad? Y vemos como una gran oportunidad para nosotros que queremos lanzar nuestros temas propios y una gran oportunidad realmente para poder compartir nuestra música y que más gente conozca lo que hacemos. Detra ya es un tema de despecho, es un tema de un corazón herido que le está cantando a un ex amor. Esperamos que les guste la canción. Nos vemos en el escenario. ¡Suscríbete! 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 Y se dio vuelta la tortilla, salgo de noche, llora ese día y esa historia, del inocente ya no te creo más. Aunque me llores, con mil flores, que me perdones, que te has creído, ya no soy un juguete de tu colección. Vente ya, no creo tus mentiras, vente ya, no creo tus engaños, vente ya, ya no me hagas sufrir. Vente ya, no creo tus mentiras, vente ya, no creo tus engaños, vente ya, ya no me hagas sufrir. Y se dio vuelta, 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 la tortilla, mi amor, y se dio vuelta, 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 a mi favor. Vente ya, no creo tus mentiras, vente ya, no creo tus engaños, vente ya, ya no me hagas sufrir. Vente ya, no creo tus mentiras, vente ya, no creo tus engaños, vente ya, ya no me hagas sufrir. Ya no me hagas sufrir, ya no me hagas sufrir. Vente ya. Vente ya, vente ya, vente ya, ya me quedé con el video. Dios mío, basta. El coro es... Se dio vuelta la tortilla, ¿cómo es? Ya quiero hacer la coreografía, el challenge y todo, felicitaciones, voy a saludar acá a los chicos. ¿Cómo te mentieron sobre el escenario, chicos? Bien, Dios mío, qué energía, me encantó. Pero bueno, ahora tenemos que escuchar lo que dice el jurado, porque ellos sí que saben, porque yo puedo decir que a mí me gusta mucho, pero vamos a ver qué opina el jurado. Vamos con Nadia, arrancamos con ella. Bueno, me encantó la propuesta, muy linda, muy elegante, una cumbia bastante elegante, ella tiene mucho carisma, me encanta, el famoso super yuku, eso es un punto a favor, sí, porque con eso le ganás a la gente. Me gustó mucho la presentación, chicos, y el tema, como dijo Melisa, que se te quede, eso es clave, eso es clave, la gente tiene que quedarse con querer cantar la música, eso ayuda muchísimo, como decían, no es fácil la difusión, si el tema ayuda, ahí tenés un punto a favor. Felicidades, chicos. Muy bien, quiero saber qué opina Juan, a serio. Me gustó el compacto vocal que hicieron Dani con Miki, el dúo perfecto, un dúo perfecto, el outfit, la puesta en escena, la instrumentación, el sonido, o sea, espectacular. Sinceramente, este grupo está 10.100% aprobado, así que felicidades y adelante siempre. Fer hace así, asiente con la cabeza, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, a mí también me gustó, se nota el ensayo, si bien hicieron con consecuencia, de repente hacerlo con consecuencia es un poco más difícil porque no podés salir del tiempo, tenés que hacer de una manera exacta y una vez más, una mujer vino a marcar presencia aquí en el escenario, porque se notó, sí, tan fuertes las mujeres en lo vocal, la presencia también, me encantó. Ay, qué lindo. Bueno, me parece todo positivo lo que les dijeron, ¿eh? Felicitaciones.